Coraza familiar de San Patricio, de extraordinaria protección para todos, de cualquier mal y peligro. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Patricio, a quien he escogido como especial patrón, ruega por mí, por mis hijos, familiares, y por todos los que en este momento necesitan urgentemente de esta oración, para que también podamos un día glorificar a la Santísima Trinidad del Cielo. Que podamos tener tu fe, para que podamos ver a todas las personas, cosas y eventos a la luz de Dios Todopoderoso. Enciéndenos el corazón con el amor a Jesús, que tengamos sed de sus sacramentos, y que el celo por difundir su reino, arda en nuestra alma. Por tu poderosa intercesión, ayúdanos en el desempeño de los deberes hacia Dios, a nosotros mismos, y a todo el mundo que tenga necesidad. Obtén para nosotros la virtud de la pureza, y una gran confianza en la Santísima Virgen. Protégenos en este día y en cada día de nuestras vidas. Apártanos del pecado mortal, y que obtengamos la gracia de una muerte feliz. Antes de continuar, no dejes de poner aquí abajo en los comentarios, esa necesidad, ese favor, eso que tienes en tu corazón, para que todos oremos en cadena de oración, por eso. Ahora, pensando en tus hijos y familiares, di con nosotros. Yo, di tu nombre completo, en nombre y en representación de mis hijos, nietos, sobrinos y familiares. En este día, me levanto, y me protejo con una fuerza poderosa. Por la invocación de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos levantamos, y nos protegemos, hoy, con la fuerza del nacimiento de Jesucristo, en Belén de Judá, Hijo de María Santísima, siempre Virgen, con la fuerza de su bautismo, la fuerza de su crucifixión, pasión y muerte. Con la fuerza de su resurrección, y ascensión a los cielos, y con la fuerza de su retorno, para el juicio final, en la parucía, para hacer justicia. Me levanto, y nos protegemos, hoy, con la fuerza del amor de los santos querubines, con la obediencia de los santos ángeles, y el servicio de los santos arcángeles, Miguel, San Gabriel y San Rafael. Con la fuerza de la esperanza en la resurrección, con la fuerza de las oraciones de los santos patriarcas, la visión y la predicción de los santos profetas, la predicación de los santos apóstoles, y la fe de los santos mártires, la inocencia de las santas vírgenes, y las buenas obras de los confesores de la fe. Nos levantamos, y nos protegemos, hoy, con la fuerza maternal, y la pureza virginal de María Santísima, hija predilecta de Dios Padre, madre amada de Dios Hijo, y esposa santa de Dios Espíritu Santo. Nos levantamos, y nos protegemos, con el poder del Padre Creador, con el poder del cielo, con la luz del sol, el brillo de la luna, y demás astros. Me levanto, y nos protegemos, hoy, con el resplandor del fuego, la velocidad del rayo, la rapidez y ligereza del viento, la profundidad de los mares, la estabilidad y firmeza de la tierra, y de la solidez de la roca. Nos levantamos, y nos protegemos, hoy, con la fuerza de la Santísima Trinidad, que nos guía, durante nuestra peregrinación en la tierra, con el poder de Dios Padre, que nos sostiene, la sabiduría de Dios Hijo, que nos guía, y el ojo de Dios Espíritu Santo, que nos previene. Con el oído, de Dios Uno y Trino, que nos escucha, con la palabra de Dios, para apoyarnos, y que habla por nosotros. Con la mano de Dios, Uno y Trino, que nos apoya, y nos defiende del camino. Con Dios, para dirigir nuestros pasos. Con el escudo, de Dios Uno y Trino, que nos cuida. De las legiones de los santos, de los ángeles de Dios, para darnos seguridad, y nos salvan, de las trampas de los demonios. Contra las tentaciones de los vicios, y contra todos aquellos, que nos deseen mal de lejos, y de cerca. Invoco, en nombre personal y familiar, en este día, tus fuerzas poderosas del bien, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, que están entre nosotros y el maligno. Contra los despiadados poderes infernales, que se opongan a la salud de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Contra las encantaciones, y conjuros de los falsos profetas. Contra las leyes negras del paganismo. Contra las leyes falsas de los herejes. Contra las malas obras, y fetiche de la idolatría. Contra los conjuros de brujas, brujos y hechiceros. Y contra cualquier conocimiento ocultista, o esotérico, que dañe nuestro cuerpo y nuestra alma. Invocamos, en este momento, al Espíritu Santo. Contra todos los poderes de la magia, cualquiera sea su tipo. Y contra cualquier maldición dicha en nuestra contra, con el deseo de bloquear nuestra mente, o demás facultades del alma. Invoco, en este momento, a Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, para que nos proteja siempre, contra venenos, quemaduras, e incendios, asfixias, heridas o accidente. Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cristo delante de nosotros. Cristo detrás de nosotros. Cristo en mi familia. Cristo debajo de mi familia. Cristo sobre mi familia. Cristo a nuestra derecha. Cristo a nuestra izquierda. Cristo alrededor de todos nosotros. Cristo en la anchura. Cristo en la longitud. Cristo en la altura. Cristo en la profundidad. Cristo en el corazón y en la mente de toda persona que piense en mi familia. Cristo en la boca de todos de los que hablen de mi familia. Cristo en todo ojo que mire a mi familia. Cristo en todo ojo que escuche a mi familia. Dios en el corazón y en el corazón. me levanto y nos protegemos hoy con una fuerza poderosa. La invocación de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fe en las tres divinas personas y la confesión de la unidad del Creador del Universo, de Dios Padre, que es la salvación, de Cristo, que es la redención, y el Espíritu Santo, que es la transformación, para que la Santísima Trinidad siempre, siempre, siempre con nosotros esté. Amén. Letanías a San Patricio San Patricio, enemigo de la infidelidad, ruega por nosotros. San Patricio, consumido con ceno, ruega por nosotros. San Patricio, ejemplo de caridad, ruega por nosotros. San Patricio, gloria de Irlanda, ruega por nosotros. San Patricio, instructor de los pequeños, ruega por nosotros. San Patricio, nuestro poderoso protector, San Patricio, nuestro compasivo abogado Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Ten misericordia de nosotros Oh glorioso San Patricio, ruega por nosotros para que seamos dignos de recibir las gracias y las promesas de Cristo Amén, Amén, Amén